El dueño de esta plataforma, Aneudi, pues tenga un socio y que Aneudi trabaje en dirección de maltratar a ese socio. Tratando de romper, de buscar un hueco para pasar. ¿Cierto o falso? Supervivientes. Y esos son los animales. ¿Qué usted espera que hagan los haitianos? No, no. La característica más asquerosa y despreciable que puede tener cualquier ser humano haitiano, no importa. O sea, la ingratitud, repito, es lo más asqueroso a lo que le puede dar cabida a un ser humano. Si la comparamos con cuál ha sido la tradición de las malas relaciones, ¿cuándo se ha entendido Haití y República Dominicana? ¿Cuándo se prende la martinica? ¿Cuándo se arma un lío? ¿Cuándo hay un magnicidio? ¿Cuándo hay etcétera? Ya menos vamos a utilizar, perdón, el término de, con el perdón del moderador, utilizar el término de los vecinos. Serán los roommates, los compañeros de cuarto, porque los haitianos están mudados aquí. Que la frontera deberíamos de desarrollarla, que deberíamos tener industria apostada en la frontera, que deberíamos tener carreteras, que deberíamos tener hospitales, que deberíamos tener escuelas. Ah, ¿y por qué no me han cruzado eso? No. Entonces, como no tenemos las escuelas, ¿a dónde vienen ellos? Es sencillo. Aneudi, sencillo. Estas declaraciones de que va a deportar 10.000 haitianos semanales son similares a las mismas declaraciones de que la frontera estaba blindada. Es falso. A raíz de lo que acaba de hacer la diplomacia haitiana en la OEA, que honestamente me niego a pensar que República Dominicana fue tomada por sorpresa, porque ese movimiento, aunque fuera de libreto, era predecible. El tema haitiano y la crisis fronteriza vuelve a la palestra pública, amén, de que también distintos medios están analizando y reflexionando sobre la reforma fiscal, que es un tema del cual conversaremos en un capítulo ulterior en esta plataforma. Pero tengo acá al general Damian Arias Matos y al colega José Manuel Mesa, y con él vamos a analizar esto largo y tendido. Y tenemos para comenzar las polémicas declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, quien ha dicho que hay que legalizar la mano de obra extranjera. Pero quitando el eufemismo, cuando acá en República Dominicana se habla de una problemática con el extranjero, es básicamente una problemática con el haitiano. General José Manuel Mesa también va a compartir una visión muy peculiar sobre el tema dominico haitiano. Pero comenzamos con usted, general. Bueno, uno tiene muchas veces que retomar algo de lo cual, si le digo francamente ya yo estoy harto con Jota de hablar de Haití. Pero el tema no concluye, es un tema pendiente. Lamento que no haya sido una agenda de ambos estados, de ambas administraciones, tanto en la República Dominicana como en la República de Haití, que han tenido unas relaciones tirantes e indiferentes. Fíjese que en 1874, a 30 años de la proclamación de la República Dominicana, el presidente Ignacio María González es quien asume el crear, obtener un entendimiento con Haití, y entonces se firma el tratado de amistad, no dice paz, amistad, comercio, navegación y extradición con la República de Haití. En ese acuerdo, de manera tácita, el Estado de la República de Haití reconoce, la soberanía dominicana nos reconoce como un Estado libre e independiente en esta cohabitación insular. Ese acuerdo fue invocado por el antiguo canciller y primer ministro abortivo a raíz de la muerte del presidente Juvenil Moïse, Claude Joseph, en el diferendo por las aguas del río de jabón o masacre del lado haitiano. Algunos de los aspectos más importantes que tiene ese acuerdo, que está disponible en un libro que publicó el Archivo General de la Nación, que se llama Documentos Básicos para la Historia Dominicana, de Wenceslao Vega, está el hecho de que creo que es su artículo 17, que dice que los nacionales de ambos estados podrán hacer comercio y vida común en ambos lados del territorio. Pero también se refiere a las aguas navegables de lo que llama ríos transfronterizos. Entonces, desde ahí vemos 1874, que es la primera respuesta, asumo que fue la iniciativa del presidente Ignacio María González. No se toca el tema de Haití, nada más que en 1929, Horacio Vázquez La Jara, en su segundo gobierno, porque fue presidente interino en 1903, a raíz de la muerte de Lilith 26 de julio de 1899. En ese segundo periodo presidencial, en este caso ya por la vía electoral, pues el presidente Vázquez hace una ratificación del protocolo, establece cuáles son los ríos que marcan la limitación fronteriza, los ríos limítrofes, y firma un acuerdo de 1929. Por eso los hitos o mojonaduras que están a lo largo de la frontera, desde Banano de Pedernales hasta Manzanillo, que es una especie de frontera, nuestra pequeña frontera marítima con Haití, que dicen de un lado, 1929 RD, de otro lado dice RH, República de Haití. Luego, ese protocolo, ya en 1936, el presidente, era presidente en ese tiempo, Trujillo, que no fue presidente 30 años y 3 meses, pero fue el poder encima y detrás del poder, con cuatro presidentes homígrafos. Entonces, ahí hace una ratificación, y le devuelve unos territorios de hincha, donde nacieron los hermanos Pedro y Ramón Santana, San Rafael, Las Caobas, y otros territorios, San Rafael de la Atalaya, San Miguel de la Atalaya, hincha y Las Caobas, devuelve esos territorios. De ahí para acá, no ha habido miradas encontradas, entre Haití y la República Dominicana, y los gobiernos que hemos tenido, de ambos lados, con una isla de, fíjate que Estados Unidos, invade, en el 15, 1915, Haití, dura 19 años de ocupación, y nos ocupa, nosotros en el 16, hasta el 24, y dura 8 años. Entonces, lo que hay es una indiferencia mutua, y cabe resaltar aquí, antes que se me vaya a quedar en el tintero, en este importante conversatorio, es que Haití, es la reina de la informalidad, y de la victimización. en Washington, donde yo me moví, en los centros de poder, por tres años, y visité la embajada, y estuve en eventos, donde estuvo, un embajador, ante la ONU, ante Washington, perdón, apellido Brutus, cuando se hizo un cónclave, sobre la reestructuración de Haití, a raíz del, del terremoto, del 12 de enero de 2010, él no agradeció, a la participación, y la ayuda dominicana, que este pedazo, de ir a esta parte dominicana, a la antigua parte española, en un proceso abierto, de desnacionalización, por no decir, de fusión, es el país, es el estado, que más ayuda a Haití. Entonces, cuando vamos, a los foros internacionales, no te pone, un interlocutor, con calidad, poder decisorio, en las políticas, en la política internacional, de, el estado fallido, como dijo la ONU, en 2004, de Haití. Entonces, te pone, un miembro, de las casi 3000 ONG, organizaciones no gubernamentales, que medran, que actúan, que intervienen en Haití, y gran parte, de esas ONG, por el peligro, que significa estar en Haití, hace lo mismo, que hace el embajador, norteamericano, en Haití, que, Estados Unidos, no tiene, un embajador, en República Americana, pero tiene, uno en Haití, que tiene que vivir, metido aquí, para que no lo piquen, los haitianos. Entonces, va una delegación, la señora embajadora, ante Washington, Sonia Guzmán, por ejemplo, y lo que le ponen al frente, son dos tipos, que no se sabe quiénes son, con una ID grandísima, una identificación, de una ONG X, que por más que las ONG, sean grupos de presión, no tienen poder decisorio, en un estado, que está completamente disperso, donde las autoridades electas, ya caducaron, ya vencieron su periodo, y hay un primer ministro abortivo, puesto por la Fundación Clinton, que es Gary Connell. Entonces, no hay un interlocutor válido, para hablar, para presentar las cosas, y Haití se victimiza, siempre en el mundo, porque han asumido, ese papel. Bueno, yo lo voy a tomar ahí, antes de pasar a José Manuel Mesa, porque, precisamente, en general, la gente no hace, la conexión, entre dos condiciones, o extremos, que van de la mano, y es básicamente, la victimización, y la ingratitud. Aquel que padece, del síndrome, de la victimización, en esa misma línea, también padece, el síndrome, o la condición, de ser ingrato. Ambas cosas, van de la mano, y por eso, podemos ver, como de aquel lado, en el caso histórico, que usted mencionó, de la asistencia, que dio República Dominicana, en el terremoto, del 2010, pues, afloró más, si se quiere, la ingratitud, que el agradecimiento, al mismo tiempo, que veíamos, a un vecino, que era, víctima, de una calamidad natural, cual, es un terremoto, José Manuel Mesa. Mira, el periplo, histórico, que hace, el general, sumamente interesante, no solamente, porque toca, suelo haitiano, sino que, toca suelo americano, y suelo dominicano, pero yo quiero, enfocarme, única, y exclusivamente, en el problema, República Dominicana, y Haití, quiero quedarme, ahí, y tampoco, podemos hablar, de ingratitud, ni de gratitud, porque si a eso vamos, pues, la República Dominicana, también le debe gratitud, a Haití, recuerde, general, que cuando nosotros, no teníamos, el poderío, que tenía Haití, pues nosotros, hicimos una entrega de llave, porque estábamos buscando, un aliado cercano, 9 de febrero del 22, y entonces, por eso mismo, vamos, y nos recortamos, de Haití, y hacemos, una alianza, estratégica, o de amistad, porque la necesitábamos, en ese momento, y era el único, entonces, si la República Dominicana, le debe a Haití, y Haití, le debe a la República Dominicana, entonces, no tenemos, por qué hablar de gratitud, aquí, lo que tenemos que hablar, es de realidad, política, no me parece, lógico, que por ejemplo, el dueño, de esta plataforma, Aneudis, pues, tenga un socio, y que Aneudis, trabaje, en dirección, de maltratar, a ese socio, porque no tendría sentido, esa sociedad, nosotros, como país, el único país, con el que nuestra balanza, queda positiva, es con Haití, lo que significa, que es un socio comercial, que le favorece, a la República Dominicana, el segundo, el segundo no, el primero, y después va a Estados Unidos, y después va a Estados Unidos, por qué, porque la balanza de pago, con Estados Unidos, es negativa, y con Haití, es positiva, y en términos contables, entonces, lo positivo, es más que lo negativo, independientemente, del volumen comercial, entonces, nosotros, como país, como dominicanos, no tenemos moral, para hablar de migrantes, porque nosotros, hemos sido, de migrantes, porque nosotros, aunque ya hay dos puntos ahí, voy a refutar, cuando llegue mi turno, adelante, porque nosotros, hemos sido migrantes, toda la vida, de migrantes, me pueden hablar, los venezolanos, que recientemente, fue que emigraron, y tuvieron, y el régimen de Nicolás Maduro, lo obligó a salir, pero en los años 70, en los años 80, general, en los 90, a donde nosotros íbamos, a Venezuela, para Venezuela, y, usted, como dominicano, iba a querer, que el gobierno venezolano, atropellara, a los dominicanos, jamás, jamás, verdad, entonces, que tenía que hacer, el gobierno venezolano, crear las condiciones, para recibir, esos migrantes, que le visitaban, entonces, nosotros hemos tenido, gobierno miope, y gobierno, doble moral, al igual que ciudadanos, y ciudadanas, y están en los medios, y están en toda parte, ¿por qué? Porque no ven, el problema, de Haití, con el vaso, medio lleno, lo ven vacío, y ese es el gran problema, entonces, Farmacia Medical, GBC, está abierta, de lunes, a domingo, sigue, en pie, con su descuento, de un 20%, y también, tiene su app, que pueden descargar, los amantes de Android, y la gente también, de Apple, Farmacia Medical, GBC, la de nosotros, los dominicanos, yo como dominicano, y que voy a defender, mi dominicanidad, siempre, porque soy dominicano, pero no me puedo poner, de espalda, a una realidad, y a maltratar, un socio, que a mí me favorece, que a mí me conviene, y que por falta, de políticas públicas, un problema, que debería de ser de Haití, pues lo tenemos, nosotros como dominicanos, ¿dónde están las tierras, general, para producir, en Haití, o en República Dominicana? ¿a dónde están las tierras? El 75% de la tierra de Haití, es improductiva, no se puede producir nada, en cambio, en la República Dominicana, tenemos más del 80%, de nuestras tierras, que son productivas, geográficamente, de dónde estamos ubicados, geográficamente, para la región, y no podríamos, nosotros, tener aquí, en agricultura, la suficiente producción, como para suplir, no solamente Haití, sino para suplir, parte de la región, si en el 1605, nosotros teníamos, un trapiche, que producía azúcar, ahí en Santo Domingo Oeste, y que venían barcos, de todo el mundo, a recoger nuestros azúcares, que ha cambiado, general, del 1600, a esta fecha, porque hemos, retrocedido, entonces, como país, no hemos quedado atrás, porque no hemos sido capaz, de aplicarle un foda, a nuestro principal vecino, que es Haití, o sea, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, y cuáles son las amenazas, que Haití tiene para nosotros, o no debería, usted como general, no debería, la República Dominicana, en estos momentos, de tener incidencia, de quien es, el ministro de Haití, no debería, la República Dominicana, de incidir, en escoger, el presidente de Haití, yo le pregunto, no deberíamos, estar en ese, porque tenemos que, que esperar, que venga Estados Unidos, si nosotros, en términos comercial, lo podemos lograr, en términos económicos, lo podemos lograr, y podemos incidir, en la política haitiana, porque no nos hemos, ocupado, de incidir, en la política haitiana, si es un vecino, con el que vamos, a convivir siempre, usted del campo, verdad que si, que sucedía, en el campo, cuando, eh, su pedacito de tierra, estaba verde, y el del vecino, estaba cerca, que hacían los animales, que estaban, en el pedacito de tierra, que estaban cerca, para donde había, y si había alambre, se pasaban, la noche entera, tratando, de romper, de buscar un hueco, para pasar, cierto o falso, supervivencia, y esos son los animales, que usted espera, que hagan los haitianos, lo mismo, entonces, entonces nosotros, hemos sido blandengue, como país, hemos sido blandengue, como, como gobierno, y la diplomacia, eh, haitiana, siempre, ha sorprendido, la diplomacia dominicana, siempre, es más, la diplomacia haitiana, está, la preparación, de la diplomacia, está muy por encima, la Neudi, está muy por encima, somos, mozalvete, al lado de los diplomáticos, haitianos, porque no hemos sido capaces, de crear, un cuerpo diplomático, que pueda enfrentar, precisamente, la diplomacia haitiana, y el general lo sabe, entonces, una debilidad que es nuestra, no podemos, achacarse la Haití, jamás, porque somos nosotros, los culpables, a Neudi, entonces, en términos, general, a quien le conviene Haití, y a la República Dominicana, a quien le conviene Haití, yo voy a una torre, yo encuentro un haitiano, voy a una casa de familia, encuentro un haitiano, voy a una finca, y encuentro haitiano, voy a una construcción, y encuentro haitiano, ¿de qué nos quejamos? ¿de qué nos quejamos? De la falta de políticas, del gobierno, de regularizar, esa mano de obra, por eso me identifico, con las declaraciones, de la vicepresidenta, de la República, por fin, alguien en el gobierno, tiene una cabeza pensante, porque es una situación, que si tú sacas a los haitianos, de la construcción, ¿qué va a pasar, con el sector de construcción, en la República Dominicana? Si tú lo sacas, del sector producción, ¿qué va a pasar, con la producción, de la República Dominicana? Ah no, pero estamos pensando, de que Haití, es un problema, no, Haití no es un problema, Haití es una solución, para la República Dominicana, para el problema dominicano, Haití es una solución, lo que falta es, que el gobierno, tiene que ponerse la pila, en esa dirección. Bueno, dos cosas, cuando José Manuel Mesa, habla de que el dominicano, no tiene, no tiene base, para quejarse, del tema migratorio, aludiendo al hecho, de que, en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, el dominicano es migrante, eso se desmonta, con el hecho simple, de que, nosotros, como migrantes, nuestra presencia, en Estados Unidos, o en cualquier otro país, del mundo, incluso, cuando, sea una presencia, equiparable, a la que tenemos, actualmente, en el país, que es unos 11 millones, de dominicanos, tú trasladas, esos 11 millones, de dominicanos, y eso, de ninguna manera, de ninguna manera, altera, la realidad, económica, y política, de Estados Unidos, por lo tanto, la presencia, dominicana, en Estados Unidos, no es problema, tomando en cuenta, si hay que dar más datos, de que estamos hablando, de una población, que sobrepasa, los 300, los 300, los 330 millones, de norteamericanos, en un país, que tiene poco más, de 9 millones, de kilómetros cuadrados, eso, ese es el, el primer punto, y cuando hablabas, del tema, de la gratitud, esta, es una variable, que, los historiadores, no deberían, despreciar, porque, no hay nada más, ajeno, a, lo epistémico, que, pretender, no conocer, la realidad, ontológica, humana, sobre la base, de que, supuestamente, lo que se pretende, es, construir, conocimiento, tan objetivo, como sea posible, la ingratitud, que es, en sí, la característica, más asquerosa, y despreciable, que puede, tener cualquier, ser humano, ya sea dominicano, ya sea chino, jamaiquino, o haitiano, no importa, o sea, la ingratitud, repito, es lo más asqueroso, a lo que le puede dar, cabida a un ser humano, entonces, esa variable, existe de aquel lado, eso es una realidad, el historiador, que pretenda, desconocer eso, allá él, entonces, cuando trajiste, el tema histórico, de la entrega de llaves, y todo eso, de 1822, yo, saco eso, de circulación, preguntándome, bueno, pero, ¿a qué viene esto, al tema, hoy día? O sea, en, no vamos ahora, adentrarnos en, qué fue exactamente, lo que ocurrió ese día, pero, a este segundo, aquí viene eso, porque, por ejemplo, lo que pasó, en el 2010, ok, hubo una, sistematización, del gobierno, pero, de este lado, existía un sentimiento, colectivo, de querer, ayudar, de forma genuina, al haitiano, ahora bien, quienes estaban matando, o matándose entre sí, por esa ayuda, eran ellos mismos, aquí, hay un episodio histórico, que no se conoce, general, y lo voy a revelar ahora, dominicanos, que fueron a Haití, a colaborar, con ese tema, de la ayuda, de forma desinteresada, y que, abandonaron, en el proceso, ¿por qué? porque, les dio asco, ver, como un, haitiano, aniquilaba, a otro, cuando digo aniquilaba, me refiero, imagínense lo peor, o sea, por un saco de arroz, por un galón de aceite, no pudieron aguantar eso, entonces, dicho esto, de paso al general, ya para la segunda parte, de su intervención, adelante. Gracias, hay que estar claro, que, cualquier, país, sin tomar en cuenta, su sistema político, necesita, dos áreas de desarrollo, puede estar el tecnológico, la investigación, y desarrollo, pero está, el de la producción alimentaria, y el de la construcción, de infraestructura, en la República Dominicana, tenemos la falencia, ya histórica, estructural, por las causas que fuese, porque hay dos narrativas, que el dominicano, no quiere trabajar, y la supuesta mano de obra, barata haitiana, entonces, nosotros, dependemos, de Haití, en esas dos circunstancias, tan importantes, la declaración, usted mencionaba, hace un rato, en cuanto, al tema de las declaraciones, de la vicepresidenta, hay que saberle, darle una lectura, que lectura, yo le doy, bueno, ahí habló el presidente, por boca, de la segunda, al mando, que es la vicepresidenta, para aclarar, o para poner, en el contexto, la realidad, que está ahí, que es la dependencia, de Haití, que tenemos, en materia de comida, y materia, y eso, en el renglón servicios, también, estamos toconchando, están en taxis, y el sector turismo, también, fíjese que en Friusa, hay un Haití, pequeño, tiene, entonces, esa es la postura, del presidente, aunque él no haya hablado, porque la vice, no se va a tomar, esa, libertad, de alegremente, decir eso, esa es una realidad, ahora bien, cuando usted habla, de que Haití debe ser tomado, como una oportunidad, es probable, y estoy casi seguro, de que ya es muy tarde, para hacer una transformación, que sería drástica, si la comparamos, con, cuál ha sido la tradición, de las malas relaciones, cuando se ha entendido, Haití, y república americana, cuando se prende, la martinica, cuando se arma, un lío, cuando hay un magnicidio, cuando hay, etcétera, entonces, no se ha sabido, gestionar, esta cohabitación, insular, como dice, Balaguer, que estamos unidos, como las dos alas, de un ave, si un ave, usted le amputa a una, se va a caer, y le corta a la izquierda, o a la derecha, es lo mismo, entonces, hay que ver, si dadas las circunstancias, de ahora, con instrumentos, jurídicos, que son abiertamente, contrarios, al interés nacional, dominicano, como cuáles, como el de noviembre, del 19, que nos dejó Danilo, antes de irse, del plan de contingencia, de flujos masivos, para la República Dominicana, el famoso, plan de regularización, esa palabra regularización, no aparece, en la ley general, de inmigración, eso es un invento, la sentencia, 168, 13, fue dada, con arreglo, al derecho, donde la constitución, dominicana, hasta ahora, a menos, que la actual propuesta, que anda por ahí, con cierta nebulosa, de reforma constitucional, no, ponga, o incluya, el yus soli, es decir, el derecho, de la tierra, donde tú naces, que debieron, en este intento, constitucional, de incluir, el plebiscito, y el referéndum, revocatorio, para que la gente, se pronuncie, en torno a que quiere, y a que no quiere, entonces, quizás, es muy tarde, a veces, yo me inclino mucho, por ser un pesimista, porque lo que se parece, más a la realidad, es el pesimismo, los escenarios, prospectivos, más probable, lo más bonito, se quedan en, el idealismo, barra utopía, la realidad, es la realidad, entonces, habría que ver, si desde el gobierno, ya, con, haber asumido, aunque no se habla de eso, el plan de contingencia, que le da, calidad de refugiados, a todos los ilegales, que hay, los que habían, el 19, y los que ven en el futuro, y los que están pasando, hoy, miércoles, por, los 13 cruces, o caminos fronterizos, que hay nada más, en el área, entre Pedernales, y, y, Anzapit, o Zapito, como le dicen, entonces, todos esos, deben ser, según ese acuerdo, impulsado por Florinda Rojas, el Instituto Nacional de Migración, la dependencia de, la Secretaría, o Ministerio Interior y Policía, y por Wilfredo Lozano, que es un gestor, de esas ONG, antidominicanas, pues, ese, 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 es uno de los instrumentos, pero, ¿cuál otro hay? Hay un reciente, que lo firmaron 20, intelectuales, siete de ellos, rectores de universidades, del plan, proyecto de nación, o plan de nación, pero no por la nación dominicana, o la nación de Haití, y están también, los actores estatales, como el mismo canciller, como el señor, el que estaba en, ay Dios mío, el que estaba en medio ambiente, que dijo que no sabía nada de medio ambiente, Mikey, 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 Mikey Sierra Hatton, ese uno, y hay otros más, Miguel Sierra Hatton, entonces, hay que ver, si será posible, ya con este marco de deterioro, tan marcado, ya con esta dependencia, tan profunda, que tenemos de Haití, que hay que admitirla, porque aquí, usted, ni yo, ni usted, estamos viniendo a regar propaganda, sino, a deshuesar, a hacer una vivicección, en esta mesa, bien iluminada, de cuál es la problemática, de Haití, bueno, observa en la mesa, evidentemente, a mí, y hago referencia, a 1822, porque precisamente, uno es fruto de su historia, y de lo que tú, viene haciendo, o sea, tú estás aquí, hoy, porque tú tienes, toda una trayectoria, apotando, haciendo un trabajo, que te ha colocado, en el punto, en el que tú te encuentras, aposicionado, exacto, lo mismo, es un país, no quiero, que se me vaya a ver, como un defensor, de los haitianos, porque no lo soy, yo soy un defensor, de lo que podría ser, la verdad, de lo que podría ser, la realidad, de eso soy un defensor, no solamente, porque, me ha ocupado, de, de investigar, de hacer algo, en esa dirección, sino, que acabo de hacer, una maestría, en derecho, administrativo, y electoral, en la Pucamayma, y tengo para decirle, que el tiempo, y el pasado, no importa, siempre y cuando, se quiera partir, de un punto, y llegar a un acuerdo, entre seres humanos, la diplomacia, no tiene límite, ahora, usted no puede permitir, un intermediario, donde, está el grave problema, de Haití, con la República Dominicana, que hemos tenido, en el medio, a los Estados Unidos, nosotros, nunca nos hemos ocupado, nosotros, de enfrentar ese problema, todo lo contrario, nosotros, tenemos un presidente, que se pasó, cuatro años, como un vocinglero, del problema haitiano, cuando debió, de ser vocinglero, de los problemas dominicanos, no de los problemas de Haití, porque usted, tampoco puede ir, a servir, de relacionistas públicos, de un país, que no se lo ha pedido, entonces, durante cuatro años, y aquí la mayoría, no aplaudiendo, destacando, ese papel, vergonzoso, ser un papel, vergonzoso, era circo, usted me entiende, que así el presidente, la mayoría de los medios, aplaudiéndolo, y no veían, que mientras él estaba, abogando, de que vengan, a favor de Haití, estaba descuidando, la política, que tenía que aplicar, como República Dominicana, hacia Haití, cuál es la política, que este gobierno, ha diseñado, y ha aplicado, a favor de Haití, en un momento, este gobierno, me dijo a mí, que las fronteras, estaban blindadas, usted no recuerda, esas declaraciones, y si las fronteras, estaban blindadas, como es posible, que hoy, usted me diga a mí, que va a deportar, 10 mil haitianos semanales, se contradice, se está contradiciendo, cuál es el blindaje, que usted tenía, en esa parte, la blindaron, para que no se vaya, usted me entiende, entonces, estas declaraciones, de que va a deportar, 10 mil haitianos semanales, son similares, a las mismas declaraciones, de que la frontera, estaba blindada, es falso, o sea, entonces, cuando usted tiene, un gobierno, que, tiene fábrica, aquí, en la República Dominicana, produciendo productos, solamente para Haití, usted lo sabe, ¿verdad? Para exportación, para Haití nada más, aquí se produce, es un gran mercado, aquí se produce, espaguetis, codito, saldina, salami, refresco, todos los embutidos, solo para Haití, no se vende aquí, no, solo para Haití, entonces, si tú tienes eso, y el tema combustible, usted me entiende, entonces, ¿cómo es posible, que la clase, empresarial, haitiana, vea Haití, como una oportunidad, de hacer negocio, pero empresarios, dominicanos, ven Haití, única y exclusivamente, también, para hacer negocio, ¿quién tiene que enfrentar, ese problema? El gobierno haitiano, y el gobierno dominicano, porque ellos están, para gobernar, y a desentar la base, de estos dos países, que están obligados, de la historia, y que están obligados, a vivir juntos, y dejar un legado, usted sabe, Aneudi, y general, que es lo único, que le queda, a la República Dominicana, lo único, que le queda, a los dominicanos, de todo lo que hemos perdido, lo único, que le queda, oígame, lo único, que le queda, y hasta eso, se lo están arrancando, es el sentir patriótico, es lo único, que le queda, o sea, no le queda más nada, ante Haití, entonces, a que yo aspiro, a que ese sentir patriótico, sea el que se apodere, del gobierno de turno, a mí no me importa, quién sea, el gobierno de turno, que todos han fallado, que todos han fallado, uno más que otro, pero todos han fallado, incluso, que hay apellidos, que prefieren, estar siempre de cónsul, en Juan Améndez, y cónsul, en Puerto Príncipe, usted no se acuerda, ciertas familias, que dueños del consulado, ahí parece que hay algo, porque, porque no le interesa, resolver el problema, lo que le interesa, es el negocio, es la oportunidad, con Haití, es rentable, hasta que estemos viendo Haití, como un negocio, lamentablemente, no vamos a resolver el problema, Ameudi dijo ahorita, a que los dominicanos, no representan un peligro, y eso es verdad, pero por qué, porque esos países, tienen reglas, y usted tiene que ajustarse, a las reglas, cuando yo llego, al aeropuerto, de Estados Unidos, en el Kennedy, que me monté en un vehículo, lo primero que yo hago, es, abrocharme mi cinturón, porque si me para un policía, y yo no tengo cinturón, me van a meter, mis 100 dólares a mí, no al chofer, entonces, hay reglas, Ameudi, es lo mismo que yo, apiro, que aquí tiene que haber reglas, entonces, por qué los gobiernos, no se ocupan de eso, por qué los comunicadores, de este país, en lugar de adocenarse, al gobierno, y de convertirse, en gallaretas, a favor del gobierno, por qué, no enfocan, el problema de Haití, como verdaderamente, tienen que enfocarlo, por qué tienen que apadrinar, las declaraciones, de un gobierno, que cuatro años después, no han dado resultados, y apandillado, y tienen, y siguen apandillado, ¿cuál es el interés, de, de, tú como dominicano, de resolver y enfrentar ese problema? A ellos les es rentable. O sea, yo soy enemigo del gobierno, no, yo no soy enemigo del gobierno, yo soy amigo de la República Dominicana, pero aquí hay, el 95% de los comunicadores, son amigos de su bolsillo, ¿me entiendes? y eso está demostrado, no porque yo lo diga, no, está demostrado, aquí hay medios, adocenado, al gobierno, desde las 5 de la mañana, hasta las 12 de la noche, y no hay otra voz, que no salga a través de esos medios, que no sea a favor del gobierno, ¿y por qué no salieron a decirle al gobierno que no? Que él había dicho que la frontera estaba blindada, que por qué ahora van a deportar 10.000 haitianos, ¿por dónde entraron esos haitianos? Estaban adentro ya, ya menos vamos a utilizar, perdón, el término de, con el perdón del moderador, utilizar el término de los vecinos, serán los co, los roommates, los compañeros de cuarto, porque los haitianos están mudados aquí, ¿usted me entiende? Entonces, hemos sido blandengue, en la aplicación, de la ley fronteriza, o sea, ¿qué dice, qué dice la ley fronteriza? Que la frontera, deberíamos desarrollarla, que deberíamos tener industria apostada en la frontera, que deberíamos tener, de desarrollo de comunidades fronterizas, exactamente, de fronteriza, que deberíamos tener carreteras, que deberíamos tener hospitales, que deberíamos tener escuelas, ¿y por qué no me han cruzado eso? No. Entonces, como no tenemos las escuelas, ¿a dónde vienen ellos? Eso es sencillo, aneudis, sencillo. Entonces, ese es el gran problema. Ojalá, en un futuro no muy lejano, sino que no arrope el cáncer haitiano por completo, que alguien se interese en enfrentar verdaderamente el problema, que no son las deportaciones, no son las deportaciones. Las deportaciones, y el general lo sabe, abren una brecha, al saqueo y a la corrupción. Múltiples fuentes. Al saqueo y a la corrupción. De búsqueda. Ese no es el problema. Aneudis, quien te habla, se ha ocupado de ir a Elías Piña, de ir a Pedernales, a Guayajayú, y de ir a Bajabón, y ver la situación real, por dónde se le mete el agua al coco. Y el general sabe, que en esa frontera, hay campamento con comisiones mixtas. ¿Tú sabes qué hacen con los haitianos que deportan? Que supuestamente deportan. Ahí los reciclan, y le cobran 15 mil, 17 mil y 20 mil pesos, dependiendo de sus posibilidades, para que vuelvan a entrar para acá. Entonces las deportaciones no son la solución. ¿Tú sabes que hay guaguas especiales, apostadas en esa provincia, para transportar haitianos a 15 mil y a 20 mil pesos? Tú lo sabes. ¿Eh? Y que pasan por los peajes, por los puestos, chequeos, sin ningún problema, con decir, llevo tanto saco. Si tiene su peaje, ¿entiendes? No hay problema. Si tiene su peaje, no hay problema, Neodí. Entonces, ¿quiénes son? ¿Tú ves eso en Estados Unidos? ¿Tú ves eso en Estados Unidos? Entonces. Tengo, hay algunas mafias ahí, quizás no a ese nivel, con dominicanos también en Estados Unidos. Pero que no, 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 Allí hay que tener cuidado, porque allí si te agarran, te mandan para acá, o te meten preso. Pero aquí no, aquí no te meten preso. Bueno, en la parte que tú planteas, en cuanto a ver al vecino, como un negocio, lamentablemente, yo creo en eso, como capitalista y promotor del libre comercio, no obstante, tenemos que recordar de que en ese país no hay cultura de palabra. Entiéndase, tú no puedes pactar con un líder de poder, siendo dominicano, con un líder de poder, o sea, un homólogo, ¿no? Una persona influyente, un influyente, ¿no? No puede pactar. Primero, los pactos de palabra son válidos. Independientemente de los documentos, cuando, tú vas a la historia, por ejemplo, caso rápido, el acuerdo al que llegaron, eh, Stalin y Churchill, en la segunda guerra mundial, eso fue de palabra. Eso fue tan sencillo como que Churchill llegó, y según dice la historia, lo primero que hizo fue pedirle disculpas a Stalin. Mire, de cualquier cosa, la reunión privada de ellos dos, cualquier cosa, antes que nada, perdónenme, Churchill en Stalin, ahora, y agarró un mapa, vamos a resolver esto, tenga, que es lo suyo de ahí, el mapa de un joven, y dice, hay una foto inclusive, de Stalin, haciendo así con un dedo, marcando, eso es mío, yo quiero esto, esto, esto y esto, ya, eso fue de palabra. Y el pedazo alemán que quería. Entonces, ahora bien, vamos al comercio, como tú sabrás, el comercio necesita acuerdos. ¿Por qué yo cité que la palabra tiene valor histórico? Porque si tú no tienes palabra, mucho menos vas a llegar al documento. Tú hablas de negocio, eso me encanta. El problema, el problema mesa, es que en Haití, ¿con quién vamos a hacer negocio? ¿Cómo que con quién? Un negocio mesa, un negocio, o sea, ¿qué tú tienes ahí? Véndeme ese vaso. No hay compromiso, no hay ventilación. ¿Con quién tú vas? ¿Pero por qué? ¿Quién es el culpable? Por la crisis tradicional. Por la incapacidad dominicana. Hay gente, si en Haití hay cinco cabezas visibles. Mesa, te compro a cabalidad lo de la falta de pericia del dominicano. Ahora, también tienes que reconocer el problema cultural que hay en Haití. No hay cultura de negocio, no hay cultura de negocio. El vudú no se puede transmitir en capitalismo. ¿Y quién te digo a ti que hay que...? Repito, el vudú no se puede... Escúchame, el vudú no se puede transmutar en capitalismo. Mira, pero ¿y quién te dice a ti que lo transporte a capitalismo? ¿Quién te dice? Duro. ¿Eh? O sea, ¿quién te dice que lo transporte? ¿Y a mí qué me importa la cultura de Haití? ¿A mí qué me importa? Tiene que importar. No. ¿Y para qué? Eso es de ello. Manuel, ¿qué es lo que tiene que importarme a mí? ¿Es el comportamiento de los dominicanos? ¿O tú vas a incidir en el comportamiento en la cultura europea? ¿Tú vas a incidir en la cultura norteamericana? ¿Y por qué te tiene que importar la cultura haitiana? No, es crear las condiciones. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Que si en Haití hay cinco cabezas visibles, en estos momentos, República Dominicana tenía que tener dos cabezas de esa, de esas cinco. Dos. A su favor. A su favor. Y eso se logra. Y eso se logra con políticas claras. Y política de Estado. Eso no se logra a los locos. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Tú entiendes? No estoy diciendo otra cosa. Y yo voy a contribuir a que el vudú venga para acá. No. A que las calles malolientas de Haití vengan y se transporten a la República Dominicana. No. Lo están tratando. Imponiendo el gagá. ¿Usted lo entiende? Hasta en una misa, por un sincretismo religioso y tolerancia, meten un gagá que no tiene que ver nada con la tradición judeo-cristiana, que es la formación de Occidente, al cual nosotros, al menos a nivel epistemológico de la formación, pertenecemos. O sea, no hay identidad. Ahora, el elemento cultural debe estar. Y por eso hay que ver lo que dice Samuel Huntington, yo creo que tú lo tienes por ahí, en la guerra de civilizaciones. El que va a una escuela de formación diplomática, tienen que darle una formación de cultura general macro. si va para Oriente, si va para Europa por regiones, también hay que dar una formación. Y si va a Tailandia, a un país específico, Indonesia, que es el mayor país de población musulmana en el mundo, y que no es árabe, pues tiene que tener algún conocimiento de la tradición. Entonces, el elemento cultural, yo diciendo a usted, en eso de que no me importe, el elemento cultural pesa, y tiene un peso determinante. Incluso, no hay aneudic, sintonía, entre las fronteras que hace la tijera geopolítica, como hicieron con África, Congo, Belga, una raya así, y las fronteras culturales. Por eso se dio la matanza en Ruanda, el genocidio. ¿Por qué? Porque dividieron tribus que tenían mil, dos mil, cinco mil, seis mil años juntas, creyendo en las mismas personalidades o tótems religiosos. Y cuando lo dividen, tú cae entonces en un estado que es laico, un estado que fue colonizado por Francia, con su racionalismo, un estado que fue colonizado por un país protestante, como el caso de Reino Unido y de la misma Holanda. Entonces crea un choque de civilización, que es lo que explica el profesor Huntington, en el choque de la civilización. Entonces llama la atención que en 72 mil kilómetros cuadrados, donde cohabitan dos estados, vamos a llamar estados, dos países, hay una diferencia cultural tan marcada. Un estado y un grupo de gente. Un estado y un grupo. Y un grupo de gente. Un grupo de gente. Porque no tiene los tres elementos. O sea, tiene un territorio, pero no tiene un gobierno con una mínima formalidad. Y hay una población. Pero hay un dato que hay que reconocerse al haitiano. El haitiano se apega a su raigambre, a su identidad cultural. Y el haitiano es nacionalista. Eso es importante. Aunque misteriosamente, y ahí caemos en la categoría moral que mencionó Aneudi, del tema de la ingratitud. Aunque ellos quieren estar aquí, quieren vivir aquí, quieren vivir de República Dominicana, quieren que los hijos nazcan aquí, se los eduquen aquí, les den salud y todo. Pero entonces visceralmente parece que nos odian. Pero un minuto más para cerrar adelante. ¿Quién ha dicho de que los estados, se miden con gratitud? Los estados se miden con política de Estado y punto. Y sus intereses. Y sus intereses. Eso es lo que mueven los estados. No es la gratitud. Pero hay una formalidad. No hay forma que tú me vengas a decir. No, que gratitud. Exactamente. Pero son los intereses políticos. Que rigen. Que rigen un Estado. Y condicionan. Y lo condicionan, no es nada más. Pero, Aneudi, la ingratitud nació con la humanidad. Tú te ves en problema. Y lo principal es ingrato. Va a ser tu equipo de trabajo. Con el permiso de ellos. Ahí. O sea, igualmente el general, igualmente. Porque lo hemos vivido, ¿no? No vamos a ser tontos. Y quieres construir un enemigo. Aneudi, tú quieres, tú quieres, óyeme. Incluidas las esposas. Óyeme, tú quieres una cosa más tenebrosa que la miseria, Aneudi. Tú quieres una cosa más tenebrosa que esa. Yo que vengo de un campo. La miseria intierna. Yo que vengo de un campo. No, que la miseria, en términos generales. Ah, en términos generales. En términos generales. Porque eso es que solamente queremos focalizar los problemas en un punto. y debemos generalizarlo para poder ser justo. Aneudi, yo vengo de un campo que si yo tenía un vaso de leche, el que estaba al lado me lo quería arrancar. ¿Cómo? Que si yo tenía un pan, el que estaba al lado quería comérselo. ¿Entiendes? Y todos los que somos campesinos pasamos y vivimos esa situación. O usted me va a decir a mí que usted no, no, cuando le daban su comida no jugaba con el otro capú no te abaje. ¿Qué capú no te abaje? Yo me crié comiendo corflet. Ah, bueno. Esa es una ventaja. Cosa fina. Entonces, señor. Plátano asado. Está bien. Eso es importante. Entonces, por eso usted enfoca de manera melódica el problema. Estoy burlando cuando digo de corflet. Eso yo lo conocí ya adulto. Entonces, este no es un problema que hay que enfocarlo ni de manera intelectual ni mucho menos de manera práctica. es qué debe hacer el Estado dominicano. Y lo primero que tiene que hacer el Estado dominicano es enfocarse en la República Dominicana y crear las condiciones. No solamente que podamos recibir los haitianos, sino los venezolanos. No importa la nacionalidad, pero que nosotros tengamos las condiciones creadas como Estado. Eso va a ser raro. En los últimos 88 años, después de 1936 hasta ahora, ningún gobierno en una que otra, sabiendo los altibajos que tiene Haití en cuanto a su gobernanza y su inestabilidad política, ha llamado, ha invitado por la vía cancillería, por vía diplomática, a su homólogo haitiano para una cumbre internacional, binacional, bilateral. Eso yo no lo he visto nunca. Sino que Haití siempre ha sido un tema postergado, dejado de lado, al que ha mirado con algún parcho, alguna curita, un chine mentioleo, una aspirina, cuando ha explotado una crisis que ya ha llegado a unos puntos ya demasiado elevados e inmanejables. En una negociación, ¿quién crea las condiciones? Bueno, los dos. Pero ¿quién tiene la condenancia? El que tiene más capacidad. Y el que tiene la parte económica, porque la parte económica lo maneja todo. Entonces, por eso yo digo que República Dominicana debió tener Haití en este momento en el bolsillo, debió tener Haití en el bolsillo. Bueno, gracias por estar hasta la parte final de esta conversación, José Manuel Mesa, el general Damian Arias Matos, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, esto es impolíticamente correcto, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.